Y para mis amigos, de hoy, mañana y siempre, te canta tu amiga, Nancy Claudio ¡Ajá! ¡Eres y siempre serás! ¡La bella de Tito María! ¡Y las manos arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Con Dios y producciones! Mi vida sin tu amor no vale nada, tus besos yo recuerdo a cada instante Mi vida sin tu amor no vale nada, tus besos yo recuerdo a cada instante Tu fuiste mi amor, mi amor de adolescente Así como yo lo fui para ti Tu fuiste mi amor, mi amor de adolescente Así como yo lo fui para ti Tus besos y caricias nunca los podía olvidar Porque fuiste mi gran amor, mi gran amor de adolescente Mi vida sin tu amor no vale nada, tus besos yo recuerdo a cada instante Mi vida sin tu amor no vale nada, tus besos yo recuerdo a cada instante Mi vida sin tu amor no vale nada, tus besos yo recuerdo a cada instante Tu fuiste mi amor, mi amor de adolescente Así como yo lo fui para ti Tu fuiste mi amor, mi amor, mi amor de adolescente Así como yo lo fui para ti Así como yo lo fui para ti Y volverás Y volverás Como olvidar Tus besos Tus caricias ¿Sabes? La decisión No creo que he podido olvidarte De una pregunta Si de rezo Tú me perdonas Perdóname Perdóname Siento perdóname Por favor Solo quiero una oportunidad Para demostrarte que estoy arrepentido Ay vida, vida Música Oye Luchita González Baila a la vida con tu linda esposa ¡Vamos! Florencio Vázquez Luego Aguchita Dulce Pusay Para ti Marta Inés Sonia Junín Unis Divisco de... Sabó Sabor 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 Gracias.